En 1990, nace Grupo Premier en el nuevo mercado de abastos de Guadalajara, con la distribución de nueces, pistaches y frutos secos en mayoreo y menudeo. Durante estos 30 años, nuestra visión ha consolidado a Grupo Premier como líder nacional en el ramo de los alimentos saludables. En estos años, Grupo Premier ha incrementado su oferta e influencia, usando como estrategia principal la búsqueda de nuevos productos, trayéndolos de todo el mundo. Hoy en día, importamos de más de 15 países, buscando excelencia en la calidad y controlando las especificaciones desde su origen. En un ambiente de inocuidad, con maquinaria de última tecnología y un equipo de trabajo altamente calificado, seleccionamos, cosemos, horneamos, preparamos y empacamos cada uno de nuestros productos, dándoles ese toque tan especial, siempre en condiciones óptimas para procesar y entregar alimentos de calidad a nuestros clientes. Con el crecimiento de nuestra gama de producto y cobertura nacional, hemos perfeccionado nuestro modelo de atención a través de tres principales divisiones, tradicional, industrial y autoservicio. Somos orgullosamente distribuidor exclusivo del arándano Ocean Spray en todo México, frutos excepcionales con potentes nutrientes, beneficios probados para la salud e importantes en dietas equilibradas y estilos de vida saludable. Es así que más de 300 colaboradores de Grupo Premier, en cinco ubicaciones distribuidas en Guadalajara, México y Monterrey, con instalaciones y equipo de última tecnología, logramos consolidar 30 años de experiencia con 35 productos de máxima calidad al mejor precio, siempre comprometidos con brindar una atención al cliente de clase mundial. Grupo Premier, la empresa número uno en México en el ramo de nueces, frutos secos y productos saludables de consumo masivo.